Si pasas por mi provincia con tu familia viajero Verás que el hilo es el río, es el puente carretero Es una de mis recuerdos de amores y de nostalgias Corazón entrelazado, entre Santiago y La Habana Será el puente carretero que va cortando caminos Para llegar a los brazos donde me espera un cariño Encontrarse en mi tierra que aportes a la vaca Para que nunca te olvides a Roma, Santiago y La Habana Por nada olvides viajero lo que sienten mis paisanos Seguro te han de querer como se quiera un hermano Y cuando llega la noche te pasas girando el río Seguro que algún dorado se besa con el rocío Encontrarse en mi tierra que aportes a la vaca Encontrarse en mi tierra que aportes a la vaca Para que nunca te olvides a Roma, Santiago y La Habana Encontrarse en mi tierra que aportes a la vaca